Un fatal accidente en el que se vieron involucrados al menos tres motocicletas, un vehículo particular, una camioneta y un tractocamión ocurrió la mañana de este jueves sobre el circuito metropolitano en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La impresionante neblina sería el principal detonante para que ocurriera el aparatoso percance múltiple en la población de Santa Cruz de la Loma. Según la versión brindada por las autoridades y los servicios de emergencia, el tractocamión intentó utilizar un retorno de la zona y fue entonces cuando una motocicleta se proyectó a alta velocidad contra la caja seca del pesado vehículo que terminó invadiendo los carriles de alta velocidad de ambos sentidos de la vialidad. Posteriormente, una camioneta, un vehículo particular y dos motocicletas más sufrirían el mismo destino. De un segundo a otro, la poca visibilidad los llevó a sufrir el aparatoso percance. De inmediato, múltiples llamadas fueron realizadas a la línea de emergencia 911, al arribo de elementos de protección civil y bomberos, así como los servicios médicos municipales y uniformados. Se logró confirmar que un joven de 25 años de edad que tripulaba su motocicleta había muerto debido a la gravedad de sus lesiones tras la fuerte colisión. Tres hombres más resultarían con lesiones leves, por lo que decidieron firmar los desistimientos médicos y esperar a su aseguradora. Cabe señalar que el conductor de la camioneta y el conductor del vehículo de carga pesada abandonaron el lugar del accidente antes del arribo de las autoridades y que uno de los conductores de motocicleta decidió retirarse del lugar a bordo de su vehículo. El lugar del percance, en donde se encontraba el cuerpo de la víctima, fue debidamente resguardado por los uniformados a la espera de agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes eran los encargados de realizar las investigaciones correspondientes, así como la presencia de personal forense, quien serán los encargados de realizar el levantamiento y el traslado del cadáver al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se realizará la autopsia de ley. Reporto, Fernando Núñez.